Hola a todos y bienvenidos al canal de Fs de los Kids Hoy vamos a ver una increíble máquina La heladera mágica Aquí tenemos la increíble máquina de hacer helados casera Como veis es una locura, es enorme Esta heladera hace helados más bien tipo organizado De estos refrescantes para el verano Si lo giramos por aquí nos ponen cosas muy interesantes Por ejemplo dice que una heladera normal tarda hasta 15 minutos en hacer un solo helado En cambio esta hará hasta 4 helados en unos segundos Increíble ¿verdad? Es perfecta para cualquier fiesta de cumpleaños Tus invitados alucinarán en colores Por este otro lado podemos ver como es por dentro Mirad que cookies quedan aquí los helados por favor Ha llegado la hora de abrirlo Creo que voy a necesitar ayuda Mayden Esto es enorme Y sacamos nuestra heladera Una vez quitados todos los plásticos Mirad que bonita queda por favor ¿No es preciosa? Aquí abajo es donde va a ir todo el hielo Aquí tenemos el interruptor de encendido y apagado Y aquí a los lados Tarsian Es donde van colocados todos los heladitos Fijaos como molan todos los conos Y aquí está la prensadora Cuando metamos todos los hielos dentro Esto hará que se trituren Una vez visto todo Vamos a por los hielos Con la máquina apagada y desconectada Vamos a ir empezando a echar hielos Es muy importante No echar más de los que quepan Lo enchufamos a la corriente Pulsamos el on Y en teoría ya está en marcha Así que vamos a prensar estos hielos Metemos un par de hielos más Y volvemos a apretar Como veis ya hemos picado Todos los hielos Así que ahora vamos a abrir el cajón Para ver el resultado Mirad que chulo eh Está totalmente picadito Está súper frío Así que ahora con ayuda de este cazo de aquí Vamos a ir rellenando todos los conos Cogemos una buena cantidad Y con mucho cuidado lo vamos echando Mirad parece una bola de helado de verdad Lo colocamos en su sitio Y preparamos el siguiente Mayden como lo quieres Vamos a hacer uno más por si viene algún invitado Y otro por si viene con acompañante Como Natalia ha preparado los helados Yo voy a preparar los sabores Natalia de que te apetece el primero De salvia Vale pues con un zumito echamos un chorrito por encima Es recomendable que esté frío para no derretir el hielo Pero así estará bien fresquito Y yo me voy a preparar uno de naranja Este tiene muy buena pinta Si le queréis dar un toque más original Podemos utilizar colorante Es colorante alimenticio No sabe a nada pero queda muy bonito Y ahora llega el mejor momento de todos Vamos a probarlo Chin chin Que rico Sabe a sandía A ver La verdad que está muy bueno Pero ¿Puedo hacer un helado con sabor a pescado? ¡Ah! Me voy a buscar uno ¿Puedo hacer un helado con sabor a pescado? ¡Gracias!